Dos personas, una de ellas una mujer que por su seguridad no prefiere revelar su identidad, denunció que recibió amenazas por parte de desconocidos quienes a través de una llamada a su celular la intimidaron por realizar labores de recolección de firmas en el corregimiento del centro para una campaña política. Sobre las 7 y 44 de la mañana estando en mi casa recibí unas llamadas amenazantes por el proceso que yo estoy liderando en el corregimiento del centro, donde se me decía, se me advertía que no puedo seguir trabajando con cívicos en el proceso de recolección de firmas, que de seguirlo haciendo me van a secuestrar a mi hija, que saben dónde estudia, que saben hora de entrada, hora de salida. ¿Se asustaba? Sí, claro, tengo miedo por mí, por mi hija, por mi familia, por mi proceso, es mi trabajo y pues no puedo suspenderlo. El aspirante a la alcaldía, Jonathan Vázquez, rechazó este hecho. Muy lamentable que en Barranca Bermeja se estén viendo este tipo de hechos, este tipo de actos en la manera como se hace política. Yo quiero es mandar un mensaje a todas las personas, yo quiero decirles que esto que acaba de pasar es un delito muy grave, se llama constreñimiento ilegal, que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 182, y aquella persona que incurra en constreñimiento ilegal hacia otra persona podrá incurrir en prisión de 16 hasta 36 meses de cárcel. Quiero pedirles que aquellas personas que están haciendo estas llamadas amenazando lo piensen muy bien, porque hoy en día la tecnología nos da muchas herramientas para poder identificar quiénes son las personas que hacen esto. Ya hay aplicaciones para grabar llamadas, con la voz se puede identificar quién es la persona, se puede rastrear la ubicación de las personas de dónde se hizo la llamada, quiénes son los dueños de las líneas. Ya colocamos las denuncias, fueron dos miembros del equipo que fueron amenazados, los dos en el corregimiento del centro, entonces esperemos que esto no se siga repitiendo y que la fiscalía actúe con las denuncias que ya instauramos. La mujer asegura que ya interpuso la denuncia ante la fiscalía.